Música Pues ya entramos al Parque Lagi Ahí hay como unos museos Se puede apreciar Y pues vamos a ver Y vamos a ver si por aquí Podemos entrar al Cristo Corcovado O mínimo la entrada del tren Porque pues no lo encontramos Lo primero que uno se encuentra aquí Entrando al Parque Nacional de Atijuca Música 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 Y bueno aquí estamos entrando este Como acuario que está dentro del parque Vamos a checar las especies animales Música Música Y a ver aquí Música 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 Vamos a entrar a esta cueva Música 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 Está muy grande este parque y tiene, la verdad, cosas muy interesantes. Se ve muy exótico por aquí. Esta fue nuestra visita al Parque Nacional de Atijuca, o mejor conocido también como Parque Lague. La verdad, 100% recomendable. Por aquí te puedes ir caminando al Cristo Redentor. En otro video te explico cómo lo puedes hacer. Y pues nosotros nos dimos una vuelta por este parque que te queda relativamente cerca de Copacabana. Nosotros nos venimos caminando desde nuestro hotel de Copacabana. Y la verdad, más o menos nos hicimos como unas dos horas. En definitiva, algo que tienes que hacer si vienes a Río de Janeiro. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, compartir el video con tus amigos y darle like. No olvidando activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en otro episodio.